Buenos días, como les encanta el grado décimo me vamos a recibir estos símbolos y la responsabilidad inherente es compromiso de los 35 estudiantes que integramos el grado a asumir el liderazgo de la vocería ante la institución y demás entidades públicas y privadas que permiten garantizar el derecho de la educación en condiciones dignas y prósperas de igual forma acompañar el resto de la comunidad en el cumplimiento de los valores, principios y deberes que nos conducen al éxito y características caracterizan como comunidad galanista deseando a cada uno de ustedes estudiantes del grado décimo responsabilidad para actuar siempre conforme a lo correcto disciplina para lograr sus metas, respeto y honestidad para hacer de Colombia un mejor país y finalmente el exacerbado sentido de pertenencia para llevar siempre en alto y con decoro el nombre de nuestra institución, mis carros para lanzamiento que donde vayan siempre dejemos dueño Gracias